Y bien, vamos entonces con nuestra primera entrevista en el día de hoy. Vamos a Caracas, donde está la muy destacada historiadora, profesora y analista Margarita López Maya. Margarita, un placer muy grande poder conversar contigo en el programa de hoy. El placer es todo mío, César Miguel, y saludo pues a la audiencia, a tus radioescuchas. Entonces, eres historiadora y recién vi una película donde Paul Giamatti hace el papel de un profesor de historia antigua. Y le dice a sus alumnos, la historia no es para saber qué pasó en el pasado, la historia es sencillamente para entender el presente. Con ese conocimiento que tienes de la historia, ¿qué entiendes del presente político que vive Venezuela? Por ejemplo, lo que ha ocurrido con María Corina Machado, que a muchos sienten ha sido un detalle pivotal. Y ayer ya ella dio un discurso bastante fuerte, bastante radical. En otras palabras, para preguntártelo de manera sencilla y coloquial, ¿cómo ves las cosas, Margarita? Sí, mira, César Miguel, hay que ser historiador para ser analista político, pero hay que saber muchas teorías políticas para también entender la coyuntura actual, ¿no? Y empezando por entender la dinámica que se desató a partir de las primarias y que ha afectado profundamente al gobierno de Maduro, ¿no? Entonces yo te diría, hay un movimiento que está en crecimiento a partir de esas primarias que el gobierno busca desesperadamente parar para poder hacer las elecciones en octubre y ganarlas. Y en ese juego tan difícil y tan complejo, pues una de las cosas más importantes para ellos es detener, no la detuvieron antes de las primarias, ahora tratan de detener una candidatura que se arropó en octubre con una mayoría muy contundente y que sigue creciendo. Entonces yo diría que María Corina Machado está ya en campaña electoral. Esa campaña electoral significa mantener prendida la luz de la esperanza en sus seguidores. Yo creo que fue un discurso para sus seguidores, fundamentalmente. Un discurso muy fuerte, como dices tú, es bastante fuerte, pero es lo que le toca como político. O sea, a Gerardo Blyde le tocó otro rol. Gerardo Blyde, desde mi opinión, también fue impecable en su discurso. Señaló, explicó lo que eran los acuerdos de Barbados y explicó uno a uno por qué se está violando parcialmente esos acuerdos. Pero a María Corina no le toca explicar eso. A María Corina le toca acusar al gobierno de estar deteniendo la posibilidad de una transición democrática en Venezuela y violando los derechos de ella, de los actores políticos y los derechos de los ciudadanos de poder expresarse políticamente. Entonces yo creo que la gente tiene que entender eso. Cada quien tiene su rol. A Blyde le toca una cosa, a María Corina le toca otra. Y yo creo que en este momento, ¿cómo veo la cosa? Muy difícil, pero se está haciendo la tarea por parte de los actores que tienen la intención de llegar a una transición democrática este año. Tienes razón, Margarita. Como dirigente político, uno siente que María Corina Machado no podía dar un discurso distinto al que dio en el día de ayer. Entonces, ¿cuál es la situación planteada? Ella tiene que seguir, no sé si como dice su refrán político hasta el final, pero ella tiene que insistir en ese camino. Y bien lo dijiste, María Corina se le fue de las manos al gobierno, al chavismo. María Corina se les convirtió en un aluvión, en un fenómeno, y tienen que detenerlo. Pero es evidente que la inhabilitación, políticamente hablando, no la va a detener. Puede ser todo lo contrario. ¿Qué puede hacer el gobierno para parar ese aluvión? Yo creo que las políticas del gobierno en este momento son equivocadas, ¿no? Posiblemente porque están... Posiblemente porque no se han recuperado de la sorpresa. Ajá. Sí, entonces están actuando muy convencionalmente, diría yo, con mucha represión, con mucha criminalización, deteniendo, utilizando los medios que ellos usualmente utilizan. Porque ellos no tienen calle, o sea, no tienen ya apoyo popular, tienen un apoyo popular mínimo, entonces, bueno, utilizan el poder judicial para, de una manera bastante arbitraria, como vimos, pues, por esta sentencia que hizo la sala, ¿no? Del Tribunal Supremo y la sala electoral en particular. Perse detiene a los dirigentes políticos. Ayer fue impresionante, no sé si vieron... Bueno, siempre es impresionante. Yo no lo veo mucho en la rueda de prensa de Jorge Rodríguez, pues. Jorge Rodríguez apeló a unas elecciones, apeló a la Constitución y a las elecciones. Imagínense ustedes, de la Asamblea Nacional Constituyente, como unas elecciones justas y limpias, ¿no? Y uno va al Consejo Nacional Electoral, al portal del Consejo Nacional Electoral, y esas elecciones no aparecen, porque las borraron del portal. Por lo fraudulentas que eran. Uno dice, bueno, ¿pero qué es esto? Primero, nunca vieron los cómputos de esas elecciones, nunca los dieron hasta a nivel de centro ni a nivel municipal. Las dieron, creo que hasta a nivel regional. Pero ahora ni siquiera están. Y entonces, con esa apelación a lo bueno que fueron esas elecciones que no se detuvieron ya la Constitución y las leyes, echa un discurso que ya, por lo menos, yo creo que internamente solamente cree el ala más dura del chavismo, que será cuánto, 8, 10 por ciento. Entonces, ¿qué puede hacer el gobierno? Yo creo que tiene que sentarse con otras estrategas a tratar de pensar cómo va a ser. La situación es muy difícil para el gobierno, porque él está sostenido sobre la coacción. Sobre la coacción, la intimidación. Bueno, está buscando dinero, va a poner dinero, seguramente pondrá dinero. Pero fíjense que el discurso también es interesante, el de María Corina Machado, porque ella no da ninguna, tiene un discurso radical, pero no es un discurso populista en el sentido de estar dando dádivas, ofreciendo dádivas, no está ofreciendo realmente, sino volver a una situación donde todos seamos incluidos y podamos desarrollarnos y desarrollar nuestros dotes para alcanzar el bienestar social de todos. Pero no está ofreciendo ninguna cosa en particular en ese discurso. Si uno pudiera decir, ¡ay, estoy reabriendo la historia del país, como dijo Chávez! O sea, porque la gente puede decir, bueno, es un discurso dicotómico, sí lo es, porque es un discurso de campaña electoral, tiene atisbos de populismo, pero realmente ofreciendo dádivas, como se ofreció en este país, no se ofreció nada ayer. Bueno, entonces, bueno, a mí todo esto me pareció un juego muy interesante. ¿Qué te puedo decir? El gobierno debiera cambiar. Bueno, yo pienso, por supuesto, que el gobierno debiera negociar. Esa es mi... Pero el gobierno hasta ahora no ha mostrado intenciones honestas de negociar. Ya. Creo que eso es realmente lo que debiera hacer, y negociar una transición gradual hacia un régimen democrático, ¿no? Que lleguemos, pues, comencemos los pasos para llegar a una transición. Eso es lo que yo pienso que debiera hacer el gobierno. No tiene gente, tiene poco dinero, ha hecho un desastre de la economía, no tiene... Creo que arreglo esa economía no de forma definitiva, puede poner pañitos calientes, puede buscar dinero y regar un poco de dinero aquí adentro, puede promover la abstención como quiera, pero sí, sí, si la oposición se mantiene unida y el discurso es responsable, como fue el de la mesa, el del representante de la oposición en la mesa de negociación, Gerardo Pleyde, y la candidata se mantiene en un discurso de inclusión, de centro, de búsqueda, de una plataforma amplia, yo creo que es muy difícil para Nicolás Maduro la situación. Margarita, siempre es magnífico y muy iluminador escucharte. Gracias por estos minutos en el programa de hoy. Margarita López Maya, destacada historiadora venezolana, nos habló desde Caracas. 9 y 43 minutos, una pequeña pausa y ya regresamos en conexión por éxito 107.1 FM en Miami.